Hola, ¿cómo están? Primero que todo quiero agradecer a mis padres por el apoyo que me han dado estos últimos años, también a mis compañeros por estar con esta promoción con ellos, y pues ya, muchas gracias. Bueno, este es mi último mensaje y lo único que tengo para decirles es que espero que les vaya bien, que gracias por enseñarme que no debo confiar en nadie, y que de vez en cuando la soledad es tu mejor amiga si el mundo se pone en contra tuyo. Ey, no dejen de luchar por lo que más quieren. Gracias a mi familia por todo el apoyo que me han brindado, por haberme acompañado en todos estos largos años, gracias a las personas que pude haber conocido en el colegio y que hicieron gran parte de mi propósito. Felicidades, PRON 2024. Quiero agradecer primeramente a mi madre, Lenis, por haber logrado este logro. Sin ella esto no hubiera sido posible. A mis compañeros les deseo mucho éxito y buena suerte en su camino, que logren todo lo que se le proponga, y adiós y buena suerte. Ya con estas últimas palabras me despido con gratitud. Gracias a mis familiares, principalmente a mis padres, Armando Fúquene y Marisol Hernández, nos llevamos grandes recuerdos y las enseñanzas de los profesores. Hasta siempre. Agradezco el apoyo de mi familia, de mi mamá, amigos, compañeros, de todos. Les quiero agradecer por darme su apoyo, sus fortalezas, y a pesar de todo, me han dado demasiados consejos. Les quiero decir que, pues, que sigan adelante, nunca miren hacia atrás. Intenten apoyarse de esas debilidades y, pues, que esas debilidades se vuelvan una fortaleza. Gracias. Quiero agradecer a todos los que me han apoyado en este camino, en especial a mi familia, que ha sido mi mayor apoyo. También quiero decirles que nos vamos para nunca volver, pero será nuestro mejor recuerdo, y que todo con amor y esfuerzo es posible. Agradezco a mis familiares por el apoyo que me han brindado en estos años, a mis compañeros de aula por las risas que nunca han faltado, a los profesores por todas sus enseñanzas, y a la institución por ser mi segundo hogar. Y a las futuras generaciones les recomiendo que aprovechen todo el tiempo posible. Quiero agradecerles a mis familiares y compañeros que me acompañaron en este proceso, y quiero decirles a las próximas promociones que disfruten al máximo nuestra mejor etapa de nuestra vida. Estoy seguro de que ya los pusieron a hacer el discurso. Bueno, al escribirlo, valoren esos momentos. Recuerden todo lo bonito e importante que han hecho en esta institución. Agradezco a mis profesores, padres y amigos, porque sus enseñanzas me durarán toda la vida. Hoy cerramos un capítulo lleno de risas, aprendizajes y recuerdos inolvidables. Le agradezco a mis amigos, compañeros, profesores y familiares que siempre estuvieron a mi lado. Recordaré lo que construimos. Adiós y gracias a todos. Bueno, quiero empezar por agradecerle a mi madre, Heidi Niño, que siempre estuvo para mí en todo este proceso. Ya son 11 años de educación que culminan, pero hasta ahora empieza nuestro nuevo aprendizaje. Quiero que aprecien cada oportunidad que tienen, confíen en sí mismos y ya. Agradezco a mis padres, Virgilio Quiroz y Juliana Muñoz, por hacer lo imposible para que yo pudiera llegar a este momento. A los docentes y a la institución por acompañarme estos 12 años y sobre todo a mis compañeros que fueron parte clave de esta gran aventura. A las próximas generaciones y graduandos que lleguen a su próxima graduación, pero con un título universitario. Agradezco a mi familia por estar presente en todo momento, creyendo en mí y en mis capacidades. A mis compañeros por cada risa y aprendizaje juntos que fueron parte fundamental en mi crecimiento personal. Felicidades a todos los graduados. Nunca he sido especialmente buena con las despedidas y les mentiría si les dijera que una vez me gradué acá, no los voy a eliminar a todos de WhatsApp. Pero aún así, quiero darle un agradecimiento especial a todos esos profesores que han confiado en mí y me han ayudado a llegar hasta aquí. Y otro gran agradecimiento a mi madre que si no hubiera sido por ella, jamás hubiera logrado llegar hasta acá. Y después de todo, solo puedo decir, como dijo mi padre, los abandono. Con este mensaje me despido, con el apoyo de mis padres, con el nombre de mi padre Nelson Sandoval y el nombre de mi madre Luz Miriam Linares. Y agradezco a ellos por todo el apoyo, toda la fuerza que me han dado. Nunca olvides apoyarte con ellos y cuenta con ellos. Después de 12 años de estudio y mi tipo en el José María Carbonell, todo lo que puedo decir es que extrañaría ser un estudiante, ser despreocupado, vivir la vida como un niño, un joven y ahora un adulto. Todo lo que me espera es un futuro incierto. Lo único que me queda ahora es aferrarme a mis metas y mi esperanza. Y si Dios quiere, que todo sea para mejor. Agradezco a mi familia por todo el apoyo y amor incondicional que me han brindado todos estos años. Por último, este logro nos inspira a seguir adelante y a crecer como personas, a seguir luchando por nuestros sueños. Felicitaciones PRON 2024, éxitos en su vida. Aunque nunca fui un estudiante aplicado y la verdad no me interesaba sacar las mejores notas, siempre traté de mejorar en distintas debilidades y errores que siempre tuve. Supongo que eso siempre ha sido lo mejor, ¿no? Pero bueno, no me queda nada más que agradecer a mi familia por tratar siempre de sacar lo mejor de mí. Hoy me despido de una etapa de mi vida y entro a una nueva. Agradezco a mis compañeros y a mis familiares más que toda mi mamá por su paciencia y también agradezco a mi novia por su tiempo. Gracias por escucharme. Hasta luego. Quizás el día de hoy no esté una persona que yo quiero demasiado, que es mi abuela, pero gran parte de mi humor se basa en ella. Entonces creo que ese es un buen ejemplo. Esta vida hay que continuarla con humor, sabiendo que este país es tan horrible y violento, tenemos que seguir esta vida con mucho humor. Recordando lo que fuimos en este colegio, unos niños y unos inmaduros hasta el fin de los tiempos. En promedio, no tuve lo mejor en mi vida, pero tampoco tuve lo peor. Le doy gracias a todos los que me ayudaron en mi proceso, a mis papás, a mis amigos, a mis compañeros, a los profesores y a mi familia. Sepan que el futuro es incierto y que nadie sabe lo que sucederá. Con esto quiero dar a entender que disfruten cada cosa que tienen y cada cosa y cada momento con cada persona.